Pedro, ¿lo tenemos ahí? Buen día, buen día. Bien, bueno, en la intro anterior yo decía, bueno, quedaron... Ayer se cerró la paritaria, cerró con el SICOP, que cerraron con el 25%, lo único que siguen ahí sus luchas o protestas son los judiciales, y hoy estaban atendiendo en los juzgados, prosecretarios, secretarios, ya estaban atendiendo en las mesas de entrada los trámites. Y ahora, último momento, ahí de las 8 y 59, título en rojo de diagonales.com, los judiciales ya cortan la avenida 13 a la altura de 47 y 48. Digo, bueno, ustedes como tercera pata, que son quienes vinculan a la sociedad con los problemas judiciales, con el Poder Judicial, con los trámites que hay que hacer. Digo, bueno, ¿cómo están a esta altura ya viviendo esto que se alarga cada vez más, no? Sí, la verdad que estamos muy preocupados, García. La verdad que para nosotros es una situación muy difícil. La verdad es que también hay que decir que, incluso corriendo el riesgo de parecer poco simpático, yo les digo que ayer y antes de ayer se atendió mucho más que secretarios y prosecretarios y magistrados. Yo les diría que buena parte del personal no está adherido al paro. Obviamente el derecho de manifestarse y el derecho de huelga es constitucional y hay que respetarlo, pero si no hubiera habido ayer una irrupción de manifestantes dentro del Palacio y que impidieron el acceso y la salida del profesional es a partir de alrededor de las 11.45 más o menos hasta el final de la jornada, yo les hubiera dicho que el día de ayer era prácticamente normal. Normal dentro de las situaciones de anormalidad, de lo que significa estar cortada la calle 13, un grupo de manifestantes en la puerta, policía, guardia policial custodiando los accesos. Bueno, eso no es normal, pero la atención en los juzgados, en todos los órganos, estaba bastante bien. Creo que la decisión de la Corte de acatar la medida cautelada ordenada por la jueza Armili permitía de alguna manera el acceso bastante bien a los órganos y el desempeño de los abogados. Y nos parece que lo que hay que hacer ahora es un esfuerzo por retomar los diálogos, que las partes puedan sentarse y encontrar una salida. Los paros por tiempo indeterminados nunca fueron solución. Me parece que a esta altura de la problemática esta es sensato sentarse o formar un diálogo para que las partes puedan encontrar sus soluciones de la mejor manera. Valiente, no sé cómo la considera usted, digo, valiente la actitud del nuevo presidente de la Corte de Láser y al poner los puntos sobre la SIE la semana pasada cuando dijo, bueno, quiero lista de presentismo, si quieren hacer paro están en su derecho, pero quiero la lista de presentismo y quiero que los jueces y los funcionarios se pongan a trabajar, ¿no? Fue una señal porque eso en definitiva es lo que siempre pide la Corte. Pero la verdad es que fue una señal muy fuerte porque se dirigió a la totalidad de los magistrados de la provincia por videoconferencia, se le hizo saber a la AJB los descuentos se van a hacer, que en definitiva mientras haya medias, es muy difícil concertar un diálogo. Bueno, son señales, son señales, no evitan la solución. A veces la solución es difícil de encontrar, pero es difícil también, mucho más difícil encontrarla dentro del marco de medidas de fuerza. Yo creo que urge el dictado de una ley de paritaria, después de dar las partes a discutir, las cuestiones, por ejemplo, como la porcentual. Si no, es todo o nada y por tiempo indeterminado. No nos parece que ya a esta altura pueda ser considerada una buena metodología de ninguna de las partes, ¿no?, para la sociedad. Sí, el año pasado la lucha de los judiciales también se hizo larga, pero me parece dos cosas, que el año pasado tenía una mucha más razonabilidad y cuando hicieron alguna marcha acá en La Plata, era impresionante la adhesión. Yo el otro día, más allá de lo que se decía desde el palco que estaba enfrente de la gobernación, uno veía un grupo flaco de gente adhiriendo. Y lo extraño es que esta vez el secretario general cuesta muchísimo encontrarlo para dar notas, ¿no? Digo, no sé qué está pasando dentro de los judiciales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo no quiero meter en notas internas, ya tenemos problemas con las nuestras. Ahora vamos a hablar de eso. Pero la verdad es que los judiciales obtuvieron una mejora salarial que en el contexto provincial es muy buena. Obviamente, todos tenemos la aspiración de ganar mejor y creemos también que hay espacios de injusticia con algunos altos de escala salariales. Pero bueno, el trabajo es importante rescatarla y creo que los judiciales saben conseguir mejoras no solamente salariales en la mesa de diálogo. Por eso a veces cuando la consigna para este año fue la porcentual ya, me acuerdo que es una decisión muy arriesgada, que puede no terminar bien. Creo que justamente ya obtuvieron una buena mejora salarial, no estaría mal forzar una paritaria, no estaría mal discutir la porcentual en otro ámbito, no desde la medida de fuerza. Bien, lo llevo al terreno, usted decía, ya bastante problema tenemos. Digo, bueno, hoy hay elecciones en el colegio de la capital, pero prontamente el mayo, digo, a ver cuánto estamos, a 20 días, 25 días, cuánto estamos de la... Sí, las nuestras son el 11 de mayo, así que bastante menos. Bastante menos, digo, bueno, cuéntenos, usted va por la reelección y ahí he visto hasta alguna propaganda, no suya, de alguna otra que me llamó la atención, porque, a ver, poner una propaganda para abogados en la parte de atrás de un micro, yo la verdad, le voy a decir, algo entiendo de esto. Digo, hace 25 años que hago periodismo político y siempre tengo clientes a los que acompaño en los discursos, en el armado de campaña, digo, bueno. Digo, si era una campaña de concejal estaba bárbaro, de presidente del colegio alguno tiene ganas de gastar plata. Pero digo, bueno, digo, cómo está, cómo viene, digo, esta interna del colegio de abogados, ¿no? Mire, la primera aclaración es que no voy por la reelección. Ya son 8 años de gestión que realmente los abogados del Departamento Judicial me han honrado eligiéndome por dos periodos, creo que a nosotros, creo realmente las renovaciones republicanas, creo que los espacios hay que dar, ponernos a disposición a través de los colegiados. Y continúa lo que es mi línea como candidato, el doctor Levene, que es mi vicepresidente, que es un hombre brillante, con muchísimas cualidades y que ya conoce lo que es la gestión, ya ha sido cuatro, presidente, que está muy formado de lo académico, pero muy insertado en el poste de los abogados platenses, así que tenemos enormes esperanzas en lo que va a ser su elección. Y por el resto de las otras listas, hay que decir que recién el viernes este se termina el plazo para presentar listas, así que hasta ese momento vamos a tener la incertidumbre de cuántas listas van a presentar. Por lo pronto, en la previa existen varias intenciones de presentación de listas, así que parece diversificada la opción, las opciones para el abogado, y creo que eso va a llamar más a la participación, lo que es una buena señal para la democracia interna del colegio. Bien, digo, y le pregunto dos cosas, digo, ¿por qué deberían seguir votando al grupo de ustedes? Digo, bueno, que ahora lo empieza a representar Levene como primera figura, digo, bueno, ¿y por qué su alejamiento, no? No, mi alejamiento, le digo, mi sentido de pertenencia es total con la agrupación, es una agrupación que hace muchos años conduce el colegio, y creo que más allá de la continuidad de la línea de independencia, de pluralismo, de firmeza frente a la sociedad y señales clares para los abogados, creo que en los últimos años hemos conseguido una apertura y una presentación del colegio frente a la sociedad muy dinámica, muy llana, muy cierta, y creo que es un logro muy interesante por la presencia en todos los ámbitos. Pero sobre todo también por los servicios que hemos brindado al colegiado tratando de facilitar la vida cotidiana, y yo creo que eso ha sido reconocido en principio porque obtuve una reelección, lo cual ha sido una excepción en la historia del colegio, fue la primera vez que se hizo una reelección, pero creo que también hemos podido trabajar en equipo, y entonces a los equipos hay que dejarles la renovación, tenemos muchos dirigentes jóvenes, el otro día estábamos mirando en una reunión que hicimos, nos reunimos periódicamente todas las semanas, pero con una enorme participación de abogados muy jóvenes, que nos colocan en la situación, creo yo, de renovación dirigencial muy interesante, no solamente para el colegio de La Plata, sino para el colegio de La Provincia, y esperemos que para La Caja también. Nuestra idea es, paulatinamente, ir corrigiendo o dándole una nueva visión a La Caja, un nuevo perfil, más de cara al abogado, más de cara al futuro, más de cara al abogado que trabaja exclusivamente en su profesión, y dar opciones para los que no lo hacen con exclusividad, para que puedan tener una inserción en el sistema. Bien, con esto lo voy despidiendo, lo que le voy a pedir después, ya nos comunicaremos por producción, a ver cuándo conversamos con Levene, con uno de los posibles sucesores suyos, por lo menos el sucesor de la lista. La verdad es que estamos en tiempo completo con la preparación de la lista, con las plataformas, con la propuesta, así que Levene está siempre a disposición de los medios para dar a conocer lo que es nuestra propuesta. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor, doctor Oje, gracias a usted.